XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil trescientos diez. Prepara gobierno nueva denuncia por posibles hechos delictuosos donde está involucrado un funcionario estatal. Advierte Obrador sanciones a funcionarios federales que intervengan en procesos electorales o elecciones en partido. Seguirá el granierista Miguel Ángel Contreras proceso por peculado en libertad. Ventila perredista nueva denuncia contra Cuco Rovirosa por su gestión en Macuspana. Emplaza la CEDEC a empresarios a entregar información comprobatoria de los proyectos financiados por el FIDET. Dice Ingrid de Rosas tener las faldas bien puestas para seguir denunciando anomalías del gobierno y del congreso local. Repunta por segundo mes consecutivo la tasa de desempleo en Tabasco. No todo el libramiento de Villahermosa será gratuito sólo el tramo entre las carreteras a frontera y Macuspana. El campo salud, seguridad y educación, las prioridades para el presupuesto dos mil veinte de Tabasco ventila el gobernador. Usan gas lacrimógeno contra ediles que protestaron en Palacio Nacional por falta de presupuesto. Casi setecientas escuelas de Tabasco requieren atención urgente en su infraestructura, advierte la Secretaría de Educación. Además, la CETAB insiste en que no le debe un centavo al ICET. Por cierto, hoy estará en Tabasco el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Audita la Secretaría de Educación, plaza de docente de la diputada Lidia Izquierdo. Fue citado una comparecencia mañana jueves. Presume el CONALEP que Tabasco ocupa primeros lugares en no deserción escolar. Reporta como es por la pérdida del noventa y cinco por ciento de la selva y bosque en Tabasco a causa de la deforestación. Otorgan a Campeche proyecto de monitoreo para prevenir incendios forestales en Tabasco. Inicia ayuntamiento de centro, limpieza y fumigación en panteones previo al día de muertos. Cierran actividades del quinto día del Festival Ceiba con espectaculares conciertos de marimba, música clásica, y flauta. Elige el Senado a Margarita Espinosa Armengol como magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco por siete años. Capacita el FBI a la policía cibernética de Tabasco. Reconoce López Obrador que no le informaron sobre el operativo en Culiacán. Revelan que ochenta por ciento de los presos por delitos federales en Aguaruto cuentan con amparos para evitar traslados. Exige el Senado a Durazo hablar con la verdad y dar un informe completo sobre los hechos de Culiacán. Confirma Ricardo Monreal comparecencia de Alfonso Durazo en el Senado la próxima semana. Aseguran que son minoristas de Estados Unidos los que surten de armas a los cártenes mexicanos. Cae líder de las bigotonas en Puebla y se desatan amenazas. Detecta el gobierno federal una red que espiaba más de trescientos políticos, empresarios, y legisladores adjudicado a gente cercana a Peña Nieto. Presenta la unidad de inteligencia financiera denuncia en contra de Rosario Robles por la estafa maestra. Rosario Robles seguirá en prisión preventiva por lo menos hasta diciembre donde habrá una nueva audiencia por su caso. Asegura Mariana Moguel que su madre es una presa política. Detectan prácticas perversas en el SAT y las aduanas. Aprueba el Senado reservas de la ley general de salud y materia de etiquetado de alimentos y bebida no alcohólicas. Presenta el senador Germán Martínez ante la corte un escrito mediante el cual pide se declara inconstitucional la denominada ley Bonilla. Grupo Carso de Carlos Slimo tiene contrato de Pemex para construir unidades de infraestructura. Un juez se reconoce cambio de género a niño en Yucatán. Recibirá la científica mexicana Valeria Sousa la misma distinción que recibieron Darwin y Einstein. Elecciones en Bolivia generan enfrentamientos y personas lesionadas. En cinco días de crisis van quince muertos por manifestaciones en Chile. Son las siete de la mañana cuatro minutos en deportes. Los nacionales de Washington ganan el primer juego de la serie mundial a los astros de Houston cinco carreras a cuatro en la liga mexicana el Pacífico. Juliacán derrotó siete por dos Hermosillo convictor del tabasqueño Gonzalo Sañudo. Monterrey siete tres en Abojoa Guasave cayen Teobregón seis carreras por dos. Jalisco por la mínima Mexicali Mazatlán blanquea Mochis cinco carreras por cero. El Real Madrid consigue su primera victoria en la Champions y si Denisse dan se alba a su posible retiro Héctor Herrera debe tener paciencia y trabajar sin excusas para ser titular en Atlético de Madrid afirma el Cholo Simeone. Guilherme Mbappé y Mauro Icardi ilusionan al Paris Saint Germain. En la Copa MX gana el Veracruz uno por cero Alebrijes de Oaxaca y Dorados da la sorpresa derrota el Necaxa dos goles a uno. La triple W anuncia su llegada a la Ciudad de México con luchadores como el Rey Misterio y Cain Velázquez. Stephen Curry no está por el Salón de la Fama considera Michael Jordan. Por cierto ayer empezó la NBA la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte y los Lakers cayeron ante los Clippers ciento doce a ciento dos. Los Pelícanos de Nuevo Orleans perderon ante los campeones Raptors de Toronto ciento treinta ciento veintidós. El Comité Olímpico Internacional desveró un logo simbólico para las Olimpiadas París dos mil veinticuatro y la Federación Internacional de Yudó confirmó la suspensión de la Federación Irání amenaza también con quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por negarse a competir con judokas israelíes. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.